Chiapanecos corrieron y ahora su donativo llegó hasta la fundación Una Mano Una Esperanza. Esto gracias a la recaudación de la primera carrera pedestre corriendo por la seguridad realizada el pasado 23 de marzo donde participaron más de 2.000 atletas. La idea era que todo mundo aportara algo ese día para los niños que tanto lo necesitan, entonces no nada más era el apoyo económico. Como lo vimos estamos haciendo entrega de la fundación para que sea ya destinado al tratamiento de los niños y esperemos que también otras áreas, otras áreas de gobierno también se sumen a esta gran causa que nos une los Chiapanecos que es el ayudar a los niños. La donación consta de 200.000 pesos en efectivo y 80.000 en especie que beneficiará a más de 170 niñas y niños que reciben atención oncológica. Esta fundación es una sociedad civil creada en el 2009 que ayuda a familiares de escasos recursos con hijos e hijas con diagnóstico de cáncer. Esto fue muchísimo para nosotros, tenemos para ayudar a los niños con transportes que muchas veces no vienen a su tratamiento porque no tienen cómo trasladarse. El feicomiso y el patronato les ayuda con transporte. Esta donación será destinada para el tratamiento de las niñas y niños con cáncer a través de medicamentos oncológicos y de especialidad, unidades de sangre, estudios clínicos, traslados, prótesis, entre otras. Con imágenes de Alberto Salinas, Daniel López, 10 Noticias.